En este vídeo vamos a hablar de la consistencia de la formulación del Sunfremover como gel, especialmente como gel con consistencia como miel. Entonces, ¿por qué hemos formulado este pilín cosmético tan maravilloso como un gel de composición de consistencia como una miel? La razón es sencilla. Cuando lo vamos a aplicar sobre los antelasma, esto hace que no hay gotas, entonces funciona muy bien. Pero, también, cuando lo vamos a utilizar como pilín cosmético especializado, profesional, nos va a ayudar muchísimo. Pero, ¿por qué nos va a ayudar tanto esta composición, esa formulación de gel tan, tan denso como una miel? Simplemente porque, cuando lo vamos a aplicar eso, esa composición, se va a quedar sobre la cara cuánto tiempo queramos, que es decir, también horas. Si, por ejemplo, hubiéramos formulado Sunfremover como una formulación normal líquida, nunca tuviéramos la posibilidad de quedarlo en la cara sobre la piel durante horas sin que se seque. Entonces, ¿por qué es tan importante que no se seque? Es muy importante que no se seque el producto a base de ácido glicólico para que el ácido glicólico sigue penetrando en la piel cuánto tiempo nosotros queramos. Y conforme que el ácido glicólico entra más dentro, más tiempo, durante más tiempo dentro de la piel, más van a ser el efectos de peeling sobre la piel. Entonces, vamos a tener más efectos en profundidad dentro de la piel. Bien, entonces, esta es una formulación única que nos consente, que nos permite, de tener los mismos y mejores resultados en términos de peeling cosméticos que vamos a tener normalmente con los peelings cosméticos que se hacen en las clínicas estéticas, pero esto lo podemos hacer de forma muy segura en casa y vamos a tener los mismos o mejores resultados gracias a esta formulación única de gel de conforme, de formulación de gel de composición de grosor como la miel. Entonces, gracias a esta formulación con Sunfrey Mover, vais a tener los mismos, si no mejores resultados de lo que vais a tener con los peelings cosméticos en las clínicas estéticas. Entonces, si queréis tener resultados maravillosos en términos de peeling, el Sunfrey Mover es el peeling cosmético que os va a dar mejores resultados, iguales o mejores resultados que los peeling cosméticos que vais a hacer en las clínicas estéticas en tu propia casa. Entonces, si queréis resultados maravillosos que estáis esperando, el Sunfrey Mover es muy barato y lo vamos a entregar directamente a tu casa a precios increíbles. Entonces, lo que tenéis que hacer es simplemente entrar a la página web sanzalasmarimugo.com, que está aquí escrita, y lo vais a ordenar y lo vamos a entregar a tu propia casa en cualquier parte del mundo. Si os gustó este video, mirad, es que tenemos la Biblia del plasma fibroblastio, esto, donde podéis aprender todo lo que es importante para utilizar estos bolis de plasma para aplicaciones estéticas. Entonces, lo tenemos gratis, en enlace abajo. Este libro lo vendemos por Amazon y tampoco es tan baratico, pero lo podéis tener completamente gratis. En enlace abajo lo vais a tener.